Que lo que es papi, soy el Domi Ay, 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 como twerking Estamos rrrrrrr, ¿qué? B.A.P. Melodía coma, ey, ey Entramos al party, fumando un barrio No me importa que me vea el comisario Y estamos ready, frrrra, fru cabrón Robando trap, dembow y reggaeton Como twerking, como twerking, ey Como, 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 como twerking, ey Como twerking, como twerking, ey Como, 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 como twerking Otro ritmo nuevo no es que estamos comandando Y tenemos a todas las baby ready vacilando Saben que es la music VIP, yo soy el king, ey Dale para bajo mami, baila como twerking Como twerking, como twerking, ey Como, 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 como twerking, ey Como twerking, como twerking, ey Como, 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 como twerking Se viene conmigo porque el novio no la toca Y sabe que yo soy el nene que la pone loca Me llama porque sabe que yo tengo la nota Y nunca chiquita que siempre con la mejor mota Que lo que es papi, soy el Domi Como twerking, como twerking Como, 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 twerking Como twerking, como twerking Como, 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 como twerking Muevelo, muevelo, para abajo mami sacudelo Como twerking, sacudelo, como twerking Que lo que es papi, soy el borde Mete manos, mete manos, mete manos, mete manos Yo yo estoy pegado Mete manos, mete manos, mete manos, mete manos Mete manos, mete manos, mete manos, mete manos Yo yo estoy pegado Ey, como twerking Yo yo estoy pegado Cama, 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 twerking Ey, como twerking, como twerking, ey Cama, 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 twerking Melodiaco más, la más dura del ritmo, se ha apretado el shin Melodiaco con el Domi V.A. y bien twerking Tu novio te lleva para Burger King Y sin corona siempre sabe que yo soy el king Mi papión suena en todo el mundo Si tú quieres te lo ungo Mete mano, mete mano, me diste un gatito saltera Decirle que ya está soltera Entramos al party, fumando un party No me importa que me vea el comisario Estamos ready, conflu cabrón Probando trap, dembow y reggaetón Como twerking, como twerking Como, 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 como twerking Como twerking, como twerking Como, 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 como twerking Como twerking, como twerking Como, como, como twerking Como twerking, como twerking Como, 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 como twerking Quem lo quiere papi, soy yo el Domi Como twerking Estamos ready B.A. y pi Como twerking Melodiaco más Gracias por ver el video.